Te di mi corazón y solo me engañabas Yo siempre fui una opción para tus madrugadas No digas que es mi error, si yo no te lo daba Tu carna es este adiós, porque no vales nada Me arrepiento tanto de entregarme así Ya ni tus encantos valen para mí Fuera de mi vida, no te busques más Tu peor enemiga es la soledad Porque al que traiciona, no se le perdona Lárgate a otra parte fuera de mi vida No me arregues más